Señoras, señores, ¿qué tal? La hermandad de la Yedra vivió este pasado domingo otra jornada brillante... ...dentro de las que preceden al momento culminante de la coronación, que sí, está ya a la vuelta de la esquina... ...se puede casi tocar con los dedos. La esperanza salió este domingo de San Lucas... ...una semana después de arribar a este templo para culminar un nuevo capítulo de ese tránsito que ha tenido... ...que ha tenido la imagen desde hace tres años que, en el momento en el que se anunciara su coronación canónica. Sean todos bienvenidos a esta segunda parte de un especial que comenzábamos con el traslado... ...desde la plazuela hasta el templo del evangelista San Lucas y que ahora continuamos ofreciéndoles un resumen... ...de ese traslado hasta la Santa Iglesia Catedral donde la Virgen ya duerme y pasa las horas previas... ...a esa coronación canónica que tendrá lugar el próximo, como saben, sábado día 14... ...será a partir de las diez y media de la mañana y además esta casa se lo llevará en riguroso directo... ...a través de la pequeña pantalla también, a través de su canal en directo en YouTube. Estas son imágenes de los cultos que ha recibido en San Lucas la semana pasada... ...concretamente del primer día de predicación de este triduo que estuvo a cargo el día 5 del reverendo padre... ...don José Ruiz Rodríguez, sacerdote jesuita. Un día también muy especial porque iba a recibir la visita y la ofrenda de las camareras de Jerez... ...y también de la Asociación Santo Ángel de la Policía Nacional. Iban a tomar la palabra al final de esta misa, de esta Eucaristía, primero las camareras de Jerez... ...ahí ven algunas con ese broche precioso ofrendado a la Virgen de la Esperanza de la Yedra... ...y posteriormente la Asociación de Santo Ángel de la Policía Nacional con el bueno de Ángel Padillo a la cabeza... ...y también con Andrés Garrido, el comisario jefe de la Policía Nacional de Jerez presente... ...junto a otros miembros del cuerpo en este primer día de triduo. Ahí los ven junto al hermano mayor, Ildefonso, que ha vivido, él mismo lo ha dicho, momentos emotivísimos... ...en el templo de San Lucas. Nos vamos a quedar en tan solo unos instantes con parte muy precisa de la intervención de Ángel Padillo... ...pero también para que disfruten de los sonidos de lo que acontecía precisamente en esta entrega de cuadro... ...y estos recuerdos a la hermandad de la Yedra. ¡Gracias! ¡Gracias! Fíjense que preciosa la imagen de la Esperanza de la Yedra con ese manto de la Virgen de los Dolores... ...también la salla bajo ese palio de negro luto en el que se paseó hasta esta iglesia de San Lucas... ...y también lo hizo hasta la Santa Iglesia Catedral el pasado domingo. El primer día pasó con esas ofrendas que les hemos contado, pero llegaría un segundo día... ...la predicación estuvo a cargo del reverendo padre don Antonio López Fernández... ...como saben, deán presidente del Cabildo Catedral, amén de párroco de los cuatro evangelistas. Y por último, el tercer día iba a tener lugar la predicación de Fray Ricardo de Córdoba... ...franciscano Capuchino y como saben del convento de la Divina Pastora. Ahora, eso antecedería a la función solemne que tendría lugar el día 8, de la que están viendo ya imágenes... ...y que contó con la presencia entre otras autoridades de la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo. Daba comienzo a las 10 y media de la mañana el pasado domingo y la predicación corrió a cargo del reverendo padre... ...don José Miguel Núñez Moreno, consejero regional para Europa de Oeste. Al término de esta función iba a procederse al traslado de la dolorosa con sede en la ermita de La Lledra... ...pero antes de que llegara ese momento tendrían que vivirse también estampas muy emotivas... ...en el interior del Templo de San Lucas, por cuanto ya no sólo se iba a sellar mediante firma esa muestra de cariño mutua... ...de la hermandad hacia la Guardia Civil y también hacia la Armada, sino también de la Armada y la Guardia Civil... ...hacia esta corporación penitencial a la que llevan acompañando ya un buen número de años... ...sino que con todo iba a ser el infante de Marina Ángel María Pérez, quizás quien elevara la emoción a cotas insospechadas... ...porque, les cuento, él obtuvo una condecoración por su arrojo al salvar vidas en el accidente que aconteció en el puerto de Santa María... ...lo recordarán hace un año cuando un helicóptero se precipitó sobre una calle de esta vecina localidad... ...por ello fue galardonado con la cruz al mérito naval y fíjense ustedes qué hermoso detalle... ...que la ofrendó en la jornada del pasado domingo a La Esperanza... ...un momento que vamos a recoger para ustedes en tan sólo unos instantes... ...a la vez que tenemos también la ocasión de escuchar y de ver distintos momentos de esta función solemne. Hermanos mayores, juntas de gobierno, queridos hermanos salesianos, hermanas y hermanos todos... ...con gozo, con alegría, celebramos esta fiesta de la Madre del Señor... ...que es providencia para nosotros, concluir este triduo en esta función solemne... ...en la fiesta de la Natividad de María, es un regalo que el Señor nos hace a todos nosotros. Con corazón vibrante nos disponemos a celebrar la fiesta ya tan cercana de la coronación canónica... ...de Nuestra Señora de la Yedra, la Santísima Virgen en esta abocación preciosa de la esperanza... ...esperanza de la Yedra. Un acontecimiento anhelado, un acontecimiento esperado... ...un acontecimiento que contemplamos ya muy cercano a todos nosotros. A mí me parece que hemos de saber vivir este momento como un acontecimiento de gracia... ...de parte del Señor para todos nosotros. Un acontecimiento que provoca gratitud en nuestro corazón. Pues dejamos al reverendo Señor Padre José Miguel Núñez Moreno... ...para, como les decía hace tan solo unos instantes, quedarnos también con otro de los momentos singulares... ...como fue la recepción, ya lo hemos dicho, como hermanos honorarios de la Hermandad... ...a la Guardia Civil y a la Armada. Además, como vuelvo a repetir, de la ofrenda que llevó a cabo el infante de Marina Ángel María Pérez... ...que escucharán hablar en tan solo unos instantes. Mediante esta rúbrica, mediante esta firma de los representantes de la Armada... ...y también de la Guardia Civil, a la izquierda del sacerdote, lo verán en tan solo unos instantes... ...no se ha hecho sino consolidar esos lazos de hermandad que ya existían... ...a través de muchas madrugadas santas, a través de muchas noches de Jesús... ...en las que la Guardia Civil también y la Armada, pues, han ido acompañando... ...a la Esperanza de la Hiedra, a la Cofra de Aconsede, en la Ermita de la Hiedra. Un momento, sin duda alguna, también bonito para el recuerdo... ...este triduo en general nos ha dejado momentos preciosos... ...que cabe también recordar que en la última jornada de triduo, la Hermandad de la Soledad... ...pues, otorgaba, ofrendaba, la medalla de oro de su corporación a la Virgen de la Esperanza... ...con motivo de su coronación canónica, fue el viernes. Por tanto, como decimos, un triduo que ha estado cargado de momentos muy singulares... ...en los que el Jerez Cofrade se ha querido volcar con este acto siempre único y excepcional... ...aunque se haya repetido en cuanto a Dolorosas de Jerez ya en tres ocasiones... ...con las que estamos a punto de vivir. Saben ustedes también que junto a la Virgen de la Concepción Coronada o del Valle Coronada... ...se encuentra nuestra patrona, la Virgen de la Merced Coronada o la Virgen del Carmen Coronada. El hermano mayor también, como no, pues con su firma, rubricando este acuerdo de hermandad... ...de esta recepción como hermanos honorarios y el sacerdote, evidentemente, que iba a hacer... ...lo propio en esos folios diseñados exprofeso para este momento. Sería, como decimos, al final prácticamente de esta Eucaristía que iba de esta función solemne... ...que iba a anteceder a la salida del palio de la Virgen, en este caso de la Esperanza de la Hiedra... ...camino de la Catedral. Hay que quitarse el sombrero, sinceramente, por la labor realizada por las mayordomías... ...tanto de San Lucas, de las Tres Caídas, como de la Esperanza... ...que estuvieron hasta altas horas de la madrugada, casi las cuatro y media de la noche del sábado al domingo... ...preparando todo esto que están viendo y, por supuesto, la procesión que van a ver en tan solo unos instantes. Pero, como les decía, nos vamos a quedar con momentos de la intervención de ese infante de Marina... ...que regaló su condecoración, su cruz al mérito naval, se dice pronto, a la Esperanza de la Hiedra. Ahí lo tiene. En la quinta de tarde de domingo, en la que el helicóptero cayó en una calle del Puerto Santa María, tú no me enfadaste. Sé que tú me llenaste de la fuerza y esperanza suficientes para afrontar esa situación. Tú has querido escoger este día tan señalado para mí, en el que se celebra la nomástica de mi sobrina, a la que quiero con locura. Por todo ello, no quiero acabar sin pedirte. Que no me abandones. Madre, cobíjame en tu vela. Quiéreme, protégeme de toda tormenta. Y deja que yo te quiera llevando tu ancla. Gracias.